En un centro asistencial de Bogotá murió Juan Andrade Guerra, la cuarta víctima de la tragedia del colapso de un auditorio en la casa Hotel La Riosca, donde se celebraba un matrimonio el pasado 1 de junio en Valledupar. Es de anotar que en este hecho también perdió la vida la niña Saray Michelle Valera de 13 años, Naylet Guerra Ochoa de 22 e Hilda Rosa Hernández Bolaño. A cuatro se eleva el número de víctimas fatales por el desplome de la estructura de un salón de fiestas en la casa Hotel Riascos de Valledupar, donde el pasado 1 de junio se celebraba un matrimonio cristiano y en el que además más de 30 personas resultaron heridas. Al mediodía del lunes falleció en el Hospital Militar de Bogotá el joven Juan Andrade Guerra, de 26 años, quien pertenecía a la Armada Nacional de Colombia y había viajado a Valledupar, desde Cartagena, para asistir a la boda de su hermano Camilo Andrade Guerra con Ebet Shaday Calderón. Miembros de la Iglesia Cristiana, Cristo vive en mí. Por su condición de militar, Juan Andrade había sido trasladado a la capital desde la tarde del pasado sábado, por presentar algunas complicaciones derivadas de la amputación de una de sus piernas. También tenía diagnosticado un trauma de alto impacto y afectaciones psicológicas que requerían de una atención especializada. Permaneció ocho días hospitalizado en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, de donde fue remitido al hospital militar, donde se produjo el deceso. El joven también era yerno de Gilda Rosa Hernández, de 51 años, quien falleció el pasado domingo en una clínica de Valledupar. Su hija, Ana Mercedes Ahumada Hernández, sufrió lesiones y no fue internada en un centro asistencial. Para el momento de la tragedia, todos se encontraban en una misma mesa compartiendo del agasajo. Por esta tragedia fueron atendidas un total de 43 personas, de las cuales 5 permanecen hospitalizadas en varias clínicas de Valledupar. En este hecho también fallecieron Naileth Guerra, de 22 años, quien era una de las damas de honor, baterista de una banda cristiana y asistente administrativa de una clínica veterinaria, y la niña barranquillera Saray Michelle Varela Manga, de 12 años, que había llegado como invitada a la boda. Ambas quedaron atrapadas entre los escombros y fallecieron de manera inmediata. La casa Hotel Riascos permanece acordonada por las autoridades, en espera a los peritos especializados que se encargarán de determinar las causas del desplome de la una estructura que solo tenía meses en uso. De igual manera, la Alcaldía de Valledupar suspendió otra obra que se construía en el inmueble sin permisos y licencias urbanísticas. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!